Este es un homenaje para todos aquellos padres que ya no están con nosotros físicamente Pero espiritualmente siempre nos cuidan y nos guían donde quiera que se encuentre Y por supuesto con la voluntad de Dios seguimos adelante Y dice más o menos oiga Y con todo el cariño va esta canción Para un señor muy contento y muy alegre Rindiendo homenaje a don Adrián Roca Es parte de su familia, su nieto Gervin que lo recuerda con todo el amor y dice Un amor Se acabó mi papá, ya no pudo más Ya era demasiado, se veía cansado de tanto luchar Lamentablemente ya no hay marcha atrás No hay nada que hacerle de veras que duele el saber que te vas Que no volverás Se enfermó el viejón y se complicó Se aferró a la vida, pasaron los días y no la libró Ya no tu fuerza, se desvaneció No nos dijo nada, solo abrió sus alas y se fue con Dios Ya no hay más dolor Que te vaya bien Mi querido viejo Estamos muy tristes y será imposible no echarte de menos Sabes que por siempre te recordaremos Porque siempre fuiste un ejemplo a seguir nuestro gran maestro Que seas muy feliz Que seas muy feliz Se llegó la hora Y ahí le va para el señorón Nuestro gran maestro Nuestro gran maestro Que seas muy feliz Que seas muy feliz Y solo te pido mi Dios Que bendigas a mi viejito Porque aunque ya no lo vea Todavía siento sus abrazos Siento su amor y cariño Y hay para recordar al señorón Don Adrián Roca De parte de su nieto Jerry Goya Sé que no estoy en condiciones de exigir Y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona Y no soy el indicado pa' pedir Solo en esta ocasión Por favor Diosito Haz una excepción Préstame a mi padre Dame unos minutos Para recordar que se siente abrazárelo Ocupo decirle que ya en nuestra casa Todos lo extrañamos Hacen falta sus risas Y hasta sus regaños Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo Todas sus historias Todas sus historias Porque me dijera Cómo está mi niño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.